360 grados Damos vueltas Y siempre terminamos así Cansados Pero con ganas de seguir Subiendo grados Subiendo grados Colocha rubia Que el blanca Lo que le pongo aguanta Me da en la YT Le encanta De la comp no hay tanta Colocha rubia Que el blanca Lo que le pongo aguanta Me da en la YT Le encanta De la comp no hay tanta Pasa Pasa Mami Mi casa Su casa Mami No hay oro que compre ese culo Me meto en ese sueno Una foto hasta se podría encender aquí Aunque no hay fuego Voy a ver humo saliéndole por la boca Y me lo pasa a mí Ella es una hot girl Con aréctil con el ombligo No soy un gánster Pero le gusta si la obligo Colocha rubia Que el blanca Lo que le pongo aguanta Me da en la YT Le encanta De la comp no hay tanta Ella no quiere nada Y yo quiero todo Ella no quiere nada Y yo quiero todo Ella no quiere nada Y yo quiero Todo, todo Mami Mami Call me Call me Call me Me forme bien Joder Y me siento en la tarima No dormi Dormi Porque hablamos sucio No por la universidad Colocha rubia Que el blanca Que el blanca Lo que le pongo aguanta Me ve en la YT Le encanta De la comp no hay tanta No por la inscribete Gracias por ver el video